La noche del 13 de noviembre de 1974, en el 112 de Ocean Avenue, en el poblado de Amity Vile, una familia perdió la vida. Los padres y sus hijos de 18, 13, 12 y 9 años fueron asesinados con un fusil. Los agentes encontraron los cuerpos boca abajo y con los brazos extendidos en cruz. El hermano mayor, quien estaba fuera de casa, fue quien llamó a la policía, pero luego de un largo interrogatorio, Ronald Difeo, de 23 años, confesó la terrible verdad. Había sido él quien había quitado la vida a su familia mientras dormían, argumentando que lo hizo porque voces dentro de la casa se lo habían ordenado. Difeo estuvo a punto de ser condenado a pena de muerte, pero al final fue acusado y condenado a cadena perpetua por cometer parricidio. Inició su condena en la correccional de Winheaven en Beckman y luego en el centro correccional Sullivan, una prisión de máxima seguridad donde murió el pasado 12 de marzo del 2021. Pero ahí no acaba el asunto. Un año después del terrible asesinato, la familia Lutz aceptó comprar la casa debido al bajo precio que pedían por ella, tomando en cuenta la fama que había en torno a la propiedad luego de la tragedia. Sin embargo, desde la primera noche comenzaron los fenómenos extraños. Pesadillas sobre los asesinatos, imágenes en sueños que revelaban datos que nadie sabía de aquella noche, sustancias nauseabundas en las paredes y una habitación secreta donde llegaron a ver un par de veces a criaturas con apariencia de cerdos y ojos brillantes. Y a pesar de haber practicado un exorcismo a la casa, las cosas no cambiaron hasta la noche 28 de su estancia, cuando se dio algo tan espeluznante que hizo que los Lutz huyeran de madrugada tan solo con lo que traían puestos para nunca jamás volver. En 1976, la fama de la casa y de Amityville era tal que un grupo de reporteros y los parapsicólogos Ed y Lorraine Warren decidieron pasar la noche para investigar. Al salir, declararon haber experimentado la noche más terrorífica de su carrera, estándolo más cerca del infierno, un límite que no estuvieron dispuestos a cruzar y que quedó plasmado en una serie de libros donde recopilan lo que se vivió en aquel lugar. Sin embargo, y a pesar de lo anterior, años después, la propiedad se vendió, pero los nuevos dueños nunca experimentaron algo paranormal, lo que levantó suspicacias en algunos investigadores, quienes luego de diversos interrogatorios descubrieron que el abogado del joven Difeo había orquestado junto con su cliente una estrategia en la que los Lutz estaban involucrados en busca de bajar la condena del parricida, que el sacerdote jamás entró a la casa a hacer los exorcismos y que los argumentos de los parapsicólogos dejaban muchos cabos sueltos de esta historia que se divide entre mito y realidad. De una casa valuada en 16 millones de pesos, por si les interesa, algún día compra. Paco, la casa está bien bonita, la estaba viendo, tiene un muelle, tiene piscina, pero bueno, todos estos misterios que hay en torno a ella. Mira, desgraciadamente muchos de estos fenómenos han sido utilizados por otras personas para hacer dinero, esa es la realidad de las cosas, entonces hay que ser, digo, yo no me puedo negar, ¿no? No me puedo negar a que este tipo de cosas puedan existir, a mí nunca me ha pasado, pero lo que sí pasa y lo que sí existe y lo que hay pruebas es que muchos de estos fenómenos han sido utilizados precisamente para sacarlas. Nosotros trabajamos en una estación donde decían que habían cosas raras, en la XCW se aparecían espantos, decían, pero... Uno de los de seguridad siempre nos decían que sí estaba Pedro Infante que lo escuchaban cantar en las noches, yo le decía, deja de tomar, por favor. Y además había una donde en los baños se apareció un espíritu y me acuerdo que en un programa que teníamos en la madrugada llega uno de los practicantes corriendo en la noche como a luna de mañana, ahí está, ahí está el fantasma, ahí está el fantasma, uno de los operadores, creo que era Santoyo, si no me equivoco, va... El pulpo Santoyo. Exactamente, se asoma y dice, ¿cuál? Es uno de los ingenieros que se quedó dormido hasta el fondo del baño, no pasa nada, pero bueno, así los mitos. Sí, así son las cosas. Gracias, mi querido, mi querido Quique.